No se engachan, traigan una chévere a alguien, ¿no? ¿No hay? Es de aquí, pues ya no lo vemos. Como tú clavaste a mi corazón, es extraño que es como yo, son tu princesa y son mi dolor. Que tú hice, no se conté, no sé que me querías, no sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Inice! 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 ¡Vámonos! ¡Inice! 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 ¡Inice!